Hay una cotidialidad en la pintura, hay una cotidialidad en el trabajo, hay un quehacer constante, la obra de esta exhibición es de naturaleza muerta, son objetos armados, pero son objetos tinglados, espacios construidos a partir de los objetos, pero los objetos cotidianos para mí son los objetos del taller, entonces ya construidos a partir de espacios que se van armando en el taller. Yo no estoy armando los accidentes de la vida cotidiana, yo estoy armando otra cosa más allá de la vida cotidiana.